¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grabia, mierda, mierda, pero basta de robar cámaras, ¿vos puedo? ¡Grabia, mierda! 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 Oh no, no amas feliz, no amas de haber Baila. Amigas y rivales. Oh yes, de mundos desiguales. Oh yes, es siempre tan amigas, ¡Siempre tan que vayas! ¡Ella solo siempre!